Amén. Amén. Dice el Salmo 84, dice, ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos? Anhela mi alma y una vientemente desea los actos de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para ti, donde pongas sus polluelos. Cerca de tus altares son Jehová los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Amén. Bienaventurados los que habitan en tu casa perfectamente te alabarán. Gloria al Señor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová de los ejércitos, oye mi oración y escucha al Dios de Jacob. Amén. Amén. Y le dará el bien a los que andan en integridad. Gloria al Señor. A los que andan en integridad. Amén. Dijoso el hombre que en ti confía. ¿Cuánto estamos confiando en él? Amén. Gloria al Señor. Él vendrá una vez más. Gloria al Señor. Por eso es que estamos aquí. Por su palabra, hermano. Porque creemos que Él va a venir y Él viene por sus hijos. Amén. Así que vamos a poner este... En este momento vamos a poner esta hora o este tiempo vamos a dedicárselo al Señor. Bendito Dios, Señor Jesucristo, Padre Santo. En esta hora, Señor, Dios, Señor, venimos delante de su presencia, delante de usted, Padre, Dios, Señor, primeramente agradeciéndole, dándole las gracias por la vida, por la fuerza, Padre Santo, que nos da, por la salud, Padre Santo. Oh, Señor, le damos gracias, Padre, Dios, Señor, por el trabajo, Señor, que nos da, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos cuidado y guardado en este día, Señor Jesucristo. Oh, bendito Dios, Señor, creemos, Padre, oh, Dios, Señor, que usted, Padre, nos guardó el día completo y nos trajo, Padre Santo, en esta hora, Señor, para que nosotros viniesen a adorar en el Padre. Oh, Señor, sabemos, Padre, oh, Dios, Señor, que las aves le cantan, Señor, oh, Dios, Señor. Pero nosotros, Padre, oh, Dios, Señor, dice el salmista, Padre, oh, Dios, Señor, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, que somos ovejas de su prado, Señor Jesucristo. Oh, Dios, Señor, y que usted, Padre, oh, Dios, Señor, nos creó, Padre, para darle a usted la oración. En esta hora, Padre Santo, Dios, Señor, reconocemos, Padre, a usted, Padre, oh, Dios, Señor, y a usted, Padre, oh, Dios, Señor, se le da, Padre, toda honra y toda gloria, Señor Jesucristo. Oh, Dios, Señor, y que le va por el cielo, Padre, oh, Dios, Señor, todo, Padre, lo que respire, alabia que va. Oh, Padre Santo, sabemos, Padre, oh, Dios, Señor, que nosotros respiramos. Sabemos, Padre, que estamos vivos, Señor Jesucristo, Dios, Señor. Y mientras hay vida, Padre, oh, Dios, Señor, nos respiremos, Padre, nuestro corazón agrega ardientemente, Padre, oh, Dios, Señor, que hable a usted la gloria y la honra, Señor Jesucristo. En esta hora, Padre, aquí estamos con un puerto, Padre, ¿qué nos motiva, Padre, oh, Dios, Señor, qué es lo que nos motiva a venir aquí a este lugar, Padre Santo? Oh, Dios, Señor, nos motiva algo importante, Padre, oh, Dios, Señor, más, Padre Santo, Dios, Señor, que tan solo venir, Padre. Oh, Señor, nos motiva, Padre, oh, Dios, Señor, a llegar a este lugar, Padre. Oh, Señor, es su amor hacia usted, Padre, que usted ha depositado en nuestros corazones, Padre. Oh, Señor, y que nos hace, nos ha, Padre, oh, Dios, Señor, dado a entender, Padre Santo, Dios, Señor, que hay una vida, Padre. Oh, Señor, y hay una vida que jamás podrá, Padre. Oh, Señor, y a eso venimos nosotros a buscar, Señor, en esta hora, Padre Santo. Oh, Dios, Señor, recibe nuestra adoración, Padre, recibe nuestra alabanza. Lo único, Padre, que podemos darle de todo corazón, Padre, oh, Dios, Señor, le traemos ofrendas, Padre, ofrendas del labio. Recibe nuestra alabanza en esta hora, Señor Jesucristo. Oh, Dios, Señor, y que usted, Padre, pueda tomar el control de este lugar, de los aires, de los aires, de los aires, de los aires. Y en esta hora, Padre, Santo, y fin que somos, Señor, para que tu alabanza, Padre, Dios, Señor, sea bien recibida, Señor Jesucristo, por usted. Se lo pedimos en su nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En el principio del Espíritu de Dios, te volvías, no verás jamás. En el principio del Espíritu de Dios, te volvías, no verás jamás. Pero ahora estamos dentro, dentro de mi corazón. En el principio del Espíritu de Dios, te volvías, no verás jamás. En el principio del Espíritu de Dios, te volvías, no verás jamás. En el principio del Espíritu de Dios, te volvías, no verás jamás. Pero ahora estamos dentro, dentro de mi corazón. En el principio del Espíritu de Dios, te volvías, no verás jamás. En el principio del Espíritu de Dios, te volvías, no verás jamás. Pero ahora estamos dentro, donde está, en el principio del Espíritu de Dios, te volvías, no verás jamás. En el principio del Espíritu de Dios, te volvías, no verás jamás. Que me gustaré, que me gustaré, carne de oro, Padre Cristo. Que me gustaré, que me gustaré, carne de oro, Padre Cristo. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, Padre Cristo. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, Padre Cristo. Esa salsa que el monte no se sabe a ver, esa salsa que el monte no se sabe a ver, esa salsa. Esa salsa que el monte no se sabe a ver, esa salsa que el monte no se sabe a ver. Hueco, 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 hueco celestial. Hueco, 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 hueco que el monte no se sabe a ver, hueco, 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 hueco celestial. Hueco, hueco, hueco celestial. Hueco que avanza el alma, hueco que santifica, hueco que purifica dentro de mi corazón. Hueco que avanza el alma, hueco que santifica, hueco que purifica dentro de mi corazón. ¡Gracias! 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 Divino compañero del camino Tu presencia siento yo altas y tal Él ha anticipado toda sombra y amén por luz la luz bendita de tu amor quédate Señor que hace aceptarte te ofrezco el corazón para mozar pastor tu morada permanente acéptalo 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 y salvaro parón quédate Señor que hace aceptarte te ofrezco el corazón para mozar mirar nada escénalo tu morada permanente acéptalo 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 mi salvador acéptalo La hora de la noche se aproxima, y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para gozar. Paz con tu volada permanente, acérdalo, acérdalo, mi Salvador. Quédate, Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para gozar. Paz con tu volada permanente, acérdalo, acérdalo, mi Salvador. ¡Qué bella historia! Eso es esa gloria, bajo el Salvador. Jesús, mi Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre. Palombre lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo, y fiel y adoro. Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de Gloria, vino a salvarme. Y arreglarme, arreglarme. Y arreglarme, arreglarme. Y arreglarme, arreglarme. Y arreglarme, arreglarme, arreglarme. Y arreglarme, arreglarme, arreglarme. El perro se encargó. Y arreglarme, arreglarme. Rebentóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel me adoro. Él es mi vida. Rebentó el rey de gloria. Vivo a salvarme y a liberarme. Adiós de amor. Adiós. Amén. Ven, ven a salvación. Y eterna redención. El sol divino. Vivo a salvarme y por su tierno amor. Oh, cuánto le amo y fiel me adoro. Él es mi vida. Vivo a salvarme. Vivo a salvarme. Vivo a salvarme y a liberarme. Vivo a salvarme y por su tierno amor. 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 también costuvo a la mujer que fue y topó el borde del vestido de Jesús virtud salió de él que ya salió y si me tocas tú salgas también aunque el pueblo era grande y numeroso una parte que veía en Jesús pero el resto de enemigos y curiosos hoy en día no se encuentra otro mejor costuvo costuvo la mujer que fue y topó el borde del vestido de Jesús virtud virtud salió de él que ya salió y si me tocas tú salas también a la mujer a la mujer que fue y topó el borde del vestido de Jesús de Jesús virtud salió de él y ella salió y si me tocas tú salió salió también mi mal ningún doctor pudo salgar tu fama llegó a mí yo vine a ti y ya sanado estoy perdóname salió salió a la mujer que fue y topó el borde del vestido de Jesús virtud salió de él que ya salió y si de todas tú salió 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 a la mujer que fue y topó el borde el borde el borde del vestido de Jesús el borde de Jesús virtud salió de él que ya salió Señor Señor y si de todas tú salió también 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 más tú a la mujer que fue y topó el borde el borde el borde del vestido de Jesús virtud 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 salió de él que ya salió a la mujer a la mujer de Dios siempre el ascenso y la esperanza salió y yo voy a comenzar que pueda impedir el amor de Jesús para ayudarme a la luz y la luz dentro de mí viene bajando un río para dar feliz en ese río que mata de la cruz al lado de Jesús habrá un milagro dentro de mí viene bajando un río para dar medida ese río que mata de la cruz al lado de Jesús aquello que parecía imposible aquello que parecía no tiene salida aquello que parecía ser mi muerte pero Jesús cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí que parecía no tiene salida aquello aquello que parecía ser mi muerte pero Jesús cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí úsame soy tu milagro úsame yo quiero ser mi muerte úsame yo quiero servirte aquello que parecía imposible aquello que parecía no tiene salida aquello aquello que parecía ser mi muerte pero Jesús cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí aquello aquello que parecía imposible aquello que parecía que parecía no tiene salida aquello aquello que parecía ser mi muerte pero Jesús cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí soy un milagro que estoy aquí soy un milagro que estoy aquí me 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 Un aplauso para nuestro Señor. Y dice así, Dios les bendiga hermanos. Les pido que por favor oren por mí. Tengo temperatura y grima. Gracias. Dios les bendiga. Atentamente Sofía Riano. Vamos a orar por la petición de la niña Sofía Riano. Y si puede, hermano Martín Barraba, nos di en oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno. Amén. Venimos delante de ti, Señor, buscando tu misericordia, buscando tu ayuda, Señor. Esta tarde, Padre, te hemos cantado, te hemos alabado, pero ahora tenemos una necesidad, Señor. Y es de ver la sanidad de Sofía Riano, Señor. Tú tienes el poder, Padre Santo, para hacerla libre de esa temperatura. Tú tienes el poder, Señor, para quitarle, Señor, toda gripe, toda enfermedad, toda infección. Cualquier cosa que llegara a tener, Padre, en tu santo y maravilloso nombre, Señor, la declaramos, Padre Santo, sana por tu sangre preciosa que fue derramada en la tierra de Padre. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Y tu pueblo dice, Amén. 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 Ahora vamos a dar paso a los miedos y ofrendas, no sin antes de la lectura. Segunda de Colintios, 9, 9-6, y dice así. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también se verá escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también se verá. Cada uno ve como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al Padre, al Padre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Siempre para mí, Jehová en Él, que en mi robo, en su gracia es suficiente para mí. En mi necesidad es tu vida, conforme a su riqueza, Señor. Tus ángeles mandan que piden de mí, su gracia es suficiente para mí. En mi necesidad es tu vida, conforme a su riqueza, Señor. Tus ángeles mandan que piden de mí, su gracia es suficiente para mí. Amén. 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 Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Señor, creo en ti, Señor, creo en ti, todo es posible. Solo creer, solo creer. Jesús está aquí. Todo es posible, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible, Jesús está aquí. Señor, te damos las gracias. Amén. 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 Juan 15. 16. Amén. Juan 15. 15, 16. Amén. Amén. No elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y yo he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan para que todos contribuyeran al Padre en mi nombre y en tu nombre Amén Señor Jesús, te damos las gracias llamamos, te bendecimos y esperamos Señor que seas guiando y ayudándonos Padre, reconocemos Padre, que ante ti no somos nada Padre pero estamos dependiendo esta tarde Padre, que hay hermanos y hermanas, niños, jóvenes y están deseando Padre, que tú les abres sus corazones, nosotros venimos pidiendo que el que cree todo es posible así que nosotros estamos agradecidos, más agradecidos por el que tú nos vayas a buscar para que te hablemos y para que tú hagas tu obra maravillosa te lo pedimos por tu palabra y por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesús Amén Amén ¿Cómo vas a hacer esto mi hermano? Dios le bendiga a todos mi hermano Dios le guarde yo me siento muy contento en este lugar al conocerlo al verlo porque me ha servido un fenómeno es como pintura ya con la iglesia con el que hay Amén Amén y con los hermanos de Juan Bodo también yo me previso de estar en seis reuniones con ellos están dos que vienen conversándoles algunas cosas de la palabra y me han pedido que regresen a conversarles dos veces más los fundamentos de la escritura de la palabra y esperamos que Dios me ayude Amén Amén y esperamos que si ustedes no se venían con hambre yo les daré Amén 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 yo soy un hermano chileno nacido en el campo de Chile Dios me previsió en la ciudad de Santiago una ciudad que tiene una capital de cien millones de amigantes y en el año setenta y dos Dios bajó a mi corazón en la última semana de septiembre un hermanito me empezó a hablar el mensaje y yo le dije al hermanito mira hermano si eso de Dios no hubiera la iglesia Amén esa misma semana tuve que llegar a la iglesia a confiar estaba jugando un campeonato de previsión y me han pegado a mi caso fuerte la pierna que me han capturado de los gordos que siguen nosotros cuando ya me fui a bañar me fui a muerte yo dije este señor tuyo señor ya tengo que parar y así con mi esposa mi esposa también con ella yo voy a cumplir con el interior de tu año descansado yo me dio ocho hijos y yo quería tres doce pero las enfermedades de mi esposa los sufrimientos nos permitieron tres doce y llegamos a ocho y le damos gracias a todos Amén estamos todos fanáticos en este tiempo con los doce pacientes de Israel los doce apóstoles las doce diez bueno tanta cosa Amén y le damos darle gracias mi hermano tengo ya un hijo mayor de cuarenta y seis años mi hija menor que es de interior así que me ha dado seis nietos y dos bien nietos así que estoy contento mi hermano estoy agradecido por lo que nunca amén yo me invito a trabajar en este mundo de Chile mi hermano trabajar cumpliendo literatura desde el año 72 y llegué a poco tiempo empecé a imprimir empecé a trabajar hasta el día de hoy sigo a trabajar Amén y sigo mandando literatura a todos los países del mundo donde me piden de mano de mano sacamos y reproducimos y Dios siempre está con nosotros Amén de quien es Dios que puede proveer Amén yo no sé que lo puede creer pero un día Abraham Dios le ordenó que llevara a su hijo lo fuera sacrificado pero papá no estaba con él calmado llegaba arriba en vano ofrecieron amarró amarró a su hijo para con la leña lo puso en el altar y tan pronto con la mano con su cuchillo para matarlo habrá tiró y un arroz que había un cordero ahí donde no había un cordero que significa que Dios que Dios es el gran proveedor cuando menos lo creemos Dios va a poder amén cuando lo creen un día mi hermanito de Santiago no podía tener este asunto de dinero para ir a la reunión y de todas maneras salió salió creyendo mi hermano y va caminando cuando de 20 sintió un papel que estaba entregado en nuestro piso se levantó y eran 10 mil pesos que significan como 18 dólares ¿no es que Dios provee? amén ¿no le puede creer? amén Dios nunca nos va a desamparar cuando tenemos el deseo de conmigarnos Él va a proveer la manera amén Él siempre es un Dios grande Él es un Dios real y verdadero amén recuerda una vez mi hermano que estaba predicando a un grupo de hermanos en la mañana por causa que yo trabajaba en la noche y como en mi trabajo mi tiempo me daba yo trabajaba libre entonces le hacía reunión a ellos en la mañana iba caminando por la calle con un hermano y Dios bajó a mi corazón y me encontró que había un enfermo yo era el hermano donde vamos a predicar hay un enfermo no lo sé pero yo te quiero decir que vamos a hoy día va a levantarse mi hermano y que está muy enferma y va a ver como Dios va a contestar y terminamos mi hermano de predicar este día prediqué los cuatro hombres más grandes en la Biblia amén lo he indicado bajo la nube y bajo la columna de fuego amén y termino de predicar y me dice la hermanita se levanta una hermana que estaban oyendo me dice hermano Flores ¿por qué no ahora por mí? tengo cinco grandes enfermedades que el médico me desahució el mal no vamos a orar de que no vamos a dar gracias al Señor porque ya Dios te sanó amén Dios siempre provee Dios siempre da algo Dios siempre demuestra porque Dios es un Dios rico y grande y misericordia estamos predicando en un lugar que se llama Quillota a un hermano de una iglesia y en ese tiempo iba con mi hermano Damián de Pinoza mi hermano no lo conoce y yo estaba sentado en el Pullman viajando cuando de repente Dios me venga y me venga como un sueño y comienzo a ver que donde voy a predicar me teníamos encerronas los hombres uno se paraba me empezaba a cuestionar y cuando llegaba a la casa en vez de hacerme pasar ellos por su fin por su casa me hacían pasar por la cocina entonces mi hermano Damián y su hermano alto le decían como se va a cantar para la tarde le dije hermano mira el Señor me ha mostrado esto y quiero que cuando lleguemos tú no digas nada ni hable nada y quieras que haya pero luego que observen lo que va a suceder me van a hacer pasar por la cocina me van a sentar en su sofá y ahí van a esperar un rato y después van a ser en el vano porque me tienen un encerrón y nosotros debemos darle gracias a Dios que Dios siempre nos prepara ¿quieren ustedes que Dios nos prepara? ¿creen que el mismo Dios que estuvo en Pablo el mismo Dios que estuvo en Pedro el mismo Dios que estuvo en Pedro en Branca está aquí? ¡amén! ¿cuánto lo creen? ¡amén! ¡amén! yo lo creo en todo el corazón lo creo mi hermano porque lo dijo y lo creo porque andaba en el campo trabajando y Dios siempre lo ha dejado entonces llegamos a ese lugar y lo fuimos caminando y dije hermano Darío quiero decirte una cosa cuando yo venía en el turma Dios me contó todo lo que ustedes me dijeron hoy día te ruego que me digan la verdad pero si ustedes han desresado este mensaje solamente te pido que me des 10 minutos para despedirme de un hermano y luego de un hermano y era así mi hermano exactamente así Dios siempre lo va a guiar Dios nunca lo va a dejar ¿amén? ¿cuánto lo creen? ¡amén! ¿cuánto pueden decir amén? ¡amén! Dios siempre nunca nunca a usted o a mí que vayamos certificando o hablando de esta palabra nos va a dejar Él dijo no te dejaré ni te desampararé Él siempre va a estar de nuestro lado como yo creo que esta tarde ya está aquí amén porque cuando usted antes llegara Él nos está esperando entonces mi hermano al tomar esta escritura para no alargarme tanto al tomar esta escritura de proveer Dios yo coloque un parrafito un día en el Facebook y un ministro me cuesta y nómico coloque en el Facebook un ejemplo que dice proveer Dios ya me acordaba el último dice cuando tu madre envejeciera no la abandones o no la menospreces entonces es muy peculiar la escritura para mí porque yo tengo quizá yo le he conversado un poquito de mi madre usted se pondría a llorar pero todas las cosas Dios nos permite que pasen así yo no fui criado con papá ni con mamá soy un hijo de comunicación soy un bastardo para algunos pero gracias a Dios Dios me ha me ha llamado amén y a mi madre la que se buscara a la edad de 10 años junté dinero yo la vivía solo y la encontré y como todo hijo que su madre tiene un aneo un deseo y yo le abrazo corriendo mamá y yo y yo le digo dime que yo soy tu mamá soy tu primo un balde de agua de hierro hermano tremendo amén tremendísimo mi hermano pero con el tiempo quiero dejarlo ahí con el tiempo mi madre empezó de su deficiencia de trabajo y entonces yo no quería ayudarla y entonces un día hablando Dios me mostró ¿quién es tú para ser así con tu madre? si ella te cuidó cuando naciste te cuidó ella trabajó en un escaso de ricos y después que terminaba hacer las cosas te mudaba se cambiaba ropa y ¿quién es tú? gloria a Dios entonces entendí que tenía aquí claro hasta mi deber ayudo mi madre tiene 17 años gloria a Dios y esta escritura cuando yo compré esta escritura cuando tu madre envejeciera no la abandona pero bueno también dice a la madre a la hija no, no pero amén dice que si un joven quiere casarse mire bien la madre dice ¿por qué es el novio? me voy a estar amén dice porque seguro el carácter como sea la madre también va a ser la hija amén y dice su siervo que el varón que va a escoger una mujer va a escoger para bien o para mal amén y yo tengo un dicho muy particular en esa palabra yo digo una palabra si yo llego a hacer el chúcar lo va a entrar con fuego amén no la abandone ¿me entienden ustedes? bueno aquí son la mayoría mexicanos así que lo que van a entender perfectamente amén bueno lo voy a dejar escrito y entonces al ver esta escritura el hermano me cuestionó y yo le digo ¿cómo? yo sé que lo he leído y vine y empecé a leer el proverbio del uno del pacito hasta que tenía al final no lo conocés como señor si yo sé que lo leí volví a leerlo de nuevo y estaba viendo de nuevo cuando mis ojos me iban a hacer clavar un proverbio uuuh uy yo esto no lo había visto señor porque uno lee la Biblia varias veces mi hermano cuando yo llegué a la iglesia metodista y me iba a juntar con los ancianos y me decían el Jorge lee todos los proverbios le lee todos los salmos tiene mucha sabiduría tiene muchos entendimientos y uno lo lee tantas veces y no se hace ser fácil por algo pero cuando Dios quiere demostrar y revelar lo fija en algo y en eso estaba leyendo que Obamio procedía en el principio ya en el antiguo antes de sus obras eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra miren antes de los amigos fue en esta entrada gloria a Dios ah está hablando de una novia está hablando de ustedes de mi hermano gloria a Dios amén antes que mi papá o mi mamá se juntaran gloria a Dios es lo que es lo que queremos hablar esta tarde tenemos que ir a reconocer a nuestro Padre y nuestro Padre no es porque flore no es sabana no es cierto no no nuestro Padre es Jesucristo amén y la única manera que el creyente pueda obtener victoria y obedecer este enemigo que nos causa daño este día es reconocer que nuestro Padre Dios nos copió amén Dios nos predilinó amén y si usted está aquí y yo estoy aquí y yo pasé esta vida Dios nos hizo así amén amén y Dios me preparó de esta manera para que yo llegue afuera grandotote y no olvide ninguna pego a papá amén y aún con mis hijos le digo muy bienvenido cuando llegan pero más bienvenido cuando llegan amén amén entonces yo soy más concentrado tan solo que estar con 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 mis hijos con mi familia no soy apegado a la familia pero respeto a la familia amén amén así que Dios me ayude mi hermano Dios nos dé gracia y al ver esta escritura que usted puede ver la de aquí antes de los abismos fui engendrada antes que fuese la fuente de las muchas aguas antes que los montes fuesen formados antes de los collados ya había sido yo engendrado amén ustedes van a Juan 1 verso 13 creo 12 usted seguro dice que nosotros no hemos sido engendrados por hombre por varón por sangre y nosotros hemos engendrado por Dios amén amén porque si si una persona ha sido engendrada por hombre ha sido engendrada por la carne que Dios ha sido engendrado por sangre oh va a ser un carnívoro va a ser un 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 mujeriego va a ser un borracho o tantas cosas que puede llamar Dios pero si usted fue engendrado por Dios usted tendrá que llegar a conocer su padre amén y este padre nunca lo ha abandonado gloria a Dios un padre eterno puede abandonar puede dejarlo rotado se puede olvidar que tiene hijo se puede olvidar que tiene que criarlo pero un padre mi padre tu padre el que nos creó cuando yo no era nada él está aquí con nosotros amén y ahora lo que quiero sacar de esta tierra amén miren el verso 26 no había hecho aún la tierra ni los cambios ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos obvio así estaba entonces ¿qué pasa? que hoy día no recuerdo que estuve allá pero la palabra nos está llevando allá estamos volviendo a nuestro principio romano 12 1 él está renomando nuestra mente y estamos volviendo al principio estamos volviendo al principio en el cual Dios le habló rápidamente en Mateo 19 en Mateo 19 dice más al principio no fue así ellos vieron tentándole era lícito de pudiar a la mujer por cualquier causa él le dijo más al principio no fue así y como fue el principio señor bueno yo creé o creé a Adán por la prada y de Adán salió mi esposa y cuando cayó su esposa Adán la perdonó Adán no se buscó otra ¿amén? no te estás en serio mi hermano es contento amén él está contento de saber que si Dios le dio una esposa venía con ella desde el principio a Dios no nos dio dos esposas ni a la mujer le dio dos esposos Dios le dio uno no lo creen no lo creen no lo creen no lo creen amén amén cuando usted dice amén él sé que le dio usted está creyendo que Dios es el gran creador amén y Adán perdonó a su esposa pero el día yo he visto en el mundo entero donde andaba predicando me encontraba con distintas clases de hermanos que los hombres son los más canallas los más duros los más soberbos le gusta a ellos fallar pero a su esposa no falla amén tiene un machismo pegado que aquí en dentro no hay machismo amén ojalá que Dios me ayude amén vale no me va a conquistar amén ven dice cuando no había hecho la tierra ni los campos ni el visito del pueblo del mundo cuando formaba al cielo allí estaba Dios cuando casaba el círculo sobre la flada del abismo cuando afirmaba al cielo cuando afirmaba la fuente del abismo cuando volía al mar su estatuto y usted sabe que el mar no se puede salir porque colocó la luna y todos los los marineros saben cómo está la luna y saben cómo está el mar amén quien controla el mar la luna amén amén ven ven cuando ponía al mar su estatuto para que la salva no traspase sus mandamientos cuando establecía los fundamentos de la tierra dice ahora con él está quiénes eran sus predestinados aquellos que escogió de diante la fundación del mundo cuando se ve que tú le dices no me escogiste vosotros o no me elegiste vosotros a mí mas yo se cogí para que vayáis y llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan mira aquí en el mensaje mi hermano en el lugar en Egipto lo que dice nos vemos un poquito preocupados dice su siervo ¿cuántos aquí son cristianos en la noche? ¿saben que ustedes son cristianos? que hay algo en ustedes que dice que usted es un cristiano muy bien pues ustedes deberían ser las personas más felices del mundo y cuánto más usted y yo que sabemos que Dios nos escogió y que sabemos que Dios nos ha revelado el mensaje del último mensaje y cuánto más debemos estar contentos que la mano de Dios la lista de Dios que estaban sus siete estrellas que estaban los siete mensajeros y si ustedes venían la edad o la revelación de Jesucristo dice que cada mensajero venía con un grupo de dominados para que creyeran en este mensaje y si Dios en este edad final levantó a Maraquía 4.5 tendría que haber un grupo decretado que va a creer todo Amén Amén en el mensaje de la fecha dice nos llevo somos un grupo decretado para creer o para defender a Dios Amén porque el pueblo tiene el poder entonces Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos usted y yo tenemos el decreto de Dios mi hermano para que nuestra vida se refleje en Jesucristo y en el problema del diablo que el vive y reina en la ciudad Amén el otro el otro mensaje dice su siervo creo que creo que es creo que es Sardes o Sardes Sardes que es lo que dije en Perú año atrás dice su siervo en esa media hora de silencio en esa media hora de silencio Dios bajó todo el cielo bajo la tierra y bajó por una sola condición a darle poder a los creyentes porque ¿quién era los que veníamos escondidos ahí en el séptimo sello? ¿quién era los que veníamos escondidos ahí cuando cuando William Braga recibió la orden de irse a la montaña de Arizona porque tiene que recibir este mensaje y cuando él dice que estaba sin Dios a voz y vio esa condenación y lo subió con la altura de un edificio siete ángeles él dice y el séptimo era el más robusto el mensaje que esto mintió y el revelado dice y el séptimo dice traía el librito traía el librito en la mano y se lo entrega al séptimo ángel enterrenado y que escondía dice ese librito un misterio el diablo sabía que lo había ahí adentro pero era un misterio y ese misterio tenía nombre amén de ahí en su nombre estaba tú y yo amén porque Dios tenía que ver este mensaje del 63 al 65 vino ya William Abraham no más le dijo mensaje solamente yo resumir donde quiera y meditarlo porque el tiempo se había acercado tenía que llamar su simiente lo último del día dice su siervo en el mensaje los seis propósitos de la época de Gabriel de Daniel era por la generación de la nube teníamos que aparecer y ahí venía tu nombre mi nombre en otras palabras el diablo puede decir yo hice esto contigo yo hice esto contigo sí diablo lo hiciste pero ellos me confesaron ahora son propiedad mía son propiedad de Dios viviente amén ya la tengo decreto de Dios sobre él no importa el pecado que hayan hecho descuento amén señor amén cuatro o tres amén entonces mi hermano quiero decir esta tarde somos dice el mensaje de Dios en su propio intérprete somos las novias manifestadas somos los creyentes manifestados usted y yo no tenemos para que seguir pecando no tenemos para que seguir fallando no se nos va a seguir peleando en los tiempos de adorar la hermos amén porque somos escúcheme yo voy a decir somos la manifestación del ser del ser amén somos el divino siendo abierto amén amén no lo ve amén somos el divino de Dios amén la palabra de Chacarone dice Dios no tiene más gente que nosotros de siete edades están esperados y no hay Jesucristo de esta etapa como nosotros gloria a Dios vamos los veo los veo amén porque el Señor dijo estas palabras en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy el Padre el Padre es mí yo es nosotros y vosotros amén cuando Dios venga y se cumpla el último prestinado aparezca y venga la transformación de estos cuerpos estaremos aquí cuarenta días la virtud de Dios morado amén gloria a Dios amén amén me ganan van a ser va a volver mi peo original mi gracia que tenga de mal el cuerpo va a llegar a la estatura que tenía cuando tenía 19 años 20 años que pesaba 66 kilos amén todos los feos con que estoy yo lo mande de salvo porque Dios nos va a restaurar amén tengo una placa que va a caer y se va a todo lo que es original amén todo Dios nos va a restaurar amén vamos a ser niñitos de 20 años de 18 años amén amén no se jodió no se jodió no se jodió Dios lo que promete él lo hará amén entonces ustedes deberían ser las personas más felices del mundo ustedes simplemente deberían creer eso o eso es fácil tomen las palabras de un pano eso ahora antes de que usted pueda convertirse en cristiano Dios le llamó ¿cuánto lo creen así? amén no se lo usted o yo no hemos cogido a Dios Dios nos cogió a nosotros amén y yo tengo que tener la seguridad que Dios me cogió amén usted tiene que tener la seguridad que Dios nos cogió amén mi hermano mi hermano estaba acá en el agua de la marihuana de la coca de todo este asunto y en una pelea entre bandas el otro le disparó cinco tiros a menos de un metro no le llegó ni un tiro yo le dije señor que te amaba mi hermano Diego es la verdad mi hermano Diego es la verdad de la iglesia un hermano venía una persona en el centro de la cárcel y un hermano les voy a pelear y mi hermano quería pelear y ya y no estaba yendo a la iglesia mi hermano y fue a la casa trajo una cuchilla mi hermano y se puso a pelear y se le enteró en el corazón y cuando la cuchilla llegó ahí se lo tomó mi hermano y mi hermano llegó corriendo a bautizarse en el nombre del Señor es Dios llamando su siguiente que Dios no quiere que fuera asesino el mismo Dios que estuvo ya cuidando muy la blanca el mismo Dios que quería cuidarlo amén y por más grande que sea su arrebato Dios lo va a cuidarlo amén pues yo estoy contento mi hermano estoy agradecido ahora antes de que usted pueda convertirse en cristiano Dios le llamó no es que usted llamó a Dios Dios le llamó a usted ahora él llamó a Abraham quien es el padre de todos nosotros amén fíjense esto y dijo Abraham ahora eso es elección quiero darle fuerte esa elección porque la verdad usted no llegó a ser cristiano solo por coincidencia usted porque usted llegó a ser cristiano antes de que estuviera en este mundo amén antes de que usted la hacía amén dice para goya mía dice dice que se a los criegos los colomones y los excedentes yo soy Jehová tu sanador quien te formé en el diente no importa que tu madre haya sido un rayo no importa que tu madre haya sido una constituta ahí está Dios cuidando a usted y a mi y quizás ese obro estaba maduro esperando ser engendrado pero encontramos que ahí ahí empezó esa carrera mi hermano de los de los de los cuartes quizás salieron 800 quizás salieron 500 genes para engendrar ese obro mi hermano ellos dicen que han pegado las trompas otros no tienen fuerza para seguir otros no tienen los que han encontrado otros no se escandalizaron por cualquier cosa otros no se nominaron más a la iglesia porque se nos ganaron por el hermano vale pues todo eso porque hay gente que se escandalizan por Dios dice la Biblia hay un año para el que causa el escándalo y hay un año para el que se escandaliza así que la cosa está a los dos lados el tiempo debemos mirar a Cristo mi hermano que nosotros todos tenemos falla todos tenemos errores pero hablamos ya que Dios las va a sacar todas y dice el campo ahí está la sonda por favor está lo es no la va a comenzar todos y van corriendo todos y van poniéndose y unos quedan pegados ya que ya le gustó el mundo presente y vemos para qué más hablar de esta cosa que pasa que diga pastores cayendo en este mensaje otros yéndose al otro lado y no han llegado donde llegaron amén uno se enoja en la iglesia hermano ya no quiere ir más en la iglesia mi hermano regala el otro hermano y no saben que está vendido ahí el tiempo pero llegan 50 y todos dicen un un dice ese oro le va a abrir solo el predestinante por más que usted quiera ser cristiano si Dios lo ha llamado no va a poder vivir la palabra lo único que van a llegar a vivir la palabra son aquellos que han sido aquí entrados por Dios aquellos que venían predestinados desde antes de la fundación del mundo aquellos que van a reconocer a su padre y van a saber que Dios los contó que Dios los llamó y podrán venir como es el mensaje la señal van a venir aplicando la señal señora que estoy parado yo vengo bajo los nombres que sobre todo nombres mensaje de clase creyente aquí vengo con mi mano levantada no tengo nada corto tú conoces toda mi vida tú me has traído pero yo no he cambiado señor sigo todavía con el mundo pero tú me trajiste cambia no me dejes así a media yo no quiero fallar yo no quiero levantar tu palabra señor yo quiero ser obediente tu palabra amén y ese ovo de abrir la puerta solamente al predestinado la Biblia dice muchos sobre el lado ojo de abrir amén esteja en la puerta dice quien la revela amén ahora yo lo digo aquí esta tarde Dios me ha dado una congregación y yo le digo al hermano yo no puedo decir que todos se van en el rato pero cada hermano tiene que tener la seguridad que se va en el rato pero huele en el rato y digo se finge pues un bien escribiendo ese señor que se va él no podía responder por el otro cada cuarto que lo va a su función amén amén esto no es colectivo mi hermano esto no es no esto es y si lo es que tiene oído para hoy oiga amén amén dice su siervo porque usted no llegó a ser cristiano antes de que estuviera en este mundo antes de que se naciera Dios le ordenó para que fuera cristiano amén y si Dios bajara esta tarde y Dios lo revelara y Dios le ordenó que el diablo que está en usted va a ser a poder porque hay un diablo que le puso más al diablo que a lo que Dios no le hizo ¿cuánto dicen amén? amén yo no tengo tiempo para ver un cabo donde el diablo dice debemos orar para que saque el diablo que está en usted te pido usted dice cualquiera que mire a la mujer la codicia imagina que uno va al centro de mi hermano y andue la mirante para allá amén no significa que estos ojos tienen que ser convertidos amén antes de que usted en la sierra Dios le ordenó para que fuera cristiano desde el huerto de Edén antes de la fundación del mundo os dirá eso es cierto hermano es la verdad Dios antes de que usted llegara a hablar con él estaba ordenando todo hubo un tiempo en que usted sabía su mente estaba expresida eso ahora solamente ha habido un hombre sobre la tierra que sabía lo que era antes y ese fue Jesús él dijo glorifica mi padre con la gloria que tuve desde antes de la fundación del mundo eso está hablándole en Juan 5 él sabía que había estado con el padre él sabía que tiene que ser glorificado pero usted no sabe está oscurecido tiene que creer la palabra tiene que obedecer la palabra y ve en este mundo se ve rodeado de cosas que lo tienen cautivo y tiene que agarrarse la palabra y madurar con la palabra para que llegara a vencer glorifica mi padre con la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo él era Dios encarnado podía ir allá atrás y saber lo que era eso pero nuestra mente pero nuestra mente está nos puede decir eso pero nosotros fuimos ordenados predestinados ¿saben ustedes lo que significa predestinados? que el destino de algo que ha visto anticipada me por Dios amén amén ahora eso no es de decir declarada no te creen creo que eso lo escandalizó será mejor que vayamos allí por un momento ahora conmigo en Efesios el capítulo 1 y le haces un poquito porque le temo que están fallando en ver eso y solo está pensando que yo estoy diciendo eso no es así escúchela directamente ahora llegaremos a la iglesia en un momento o después de un rato ahora Pablo está hablando dirigiendo a Efesios uno directamente al hombre de la iglesia eso es lo que estamos haciendo en esta noche esto no es para bebé esto no es para adultos amén amén no para bebé o bebecitos yo tengo un pequeño ya antes atrás que acaba de vender a caminar que se la sabe que quería volvía a levantarse y pensaba que estaba haciendo algo grande un día era así pero ahora es el hombre amén deje las cosas de mí ahora tengo que llegar a la doctrina completa amén y cuando llegamos a la doctrina completa empieza la mente completa amén entonces que ojalá Dios le haga ver que usted y yo fuimos cristianos sin saberlo y usted y yo no sabíamos que habíamos sido cogidos por Dios pero Dios nos cogió no sabíamos que Dios nos había engendrado quizás tenemos noción del engendro del paio mamá pero ese engendro no vale de nada lo que vale es el engendro de Dios amén y cuando Dios se encuentra que usted ha sido invitado por Dios ahora puede mirar papá y mamá en segundo plano ahora se adora a Dios alaba a Dios no importa lo que le diga papá y mamá decían porque usted tiene un solo objetivo su papá su mamá es Dios amén ahora tenemos que llegar a la doctrina completa me gustan los buenos servicios de Cristo donde batimos las palmas nos gozamos tener grandes servicios poderosos y lanzarse sobre la burbuja por así decirlo pero espere cuando llegue la hora en donde están parados regresemos y abriguemos veamos que es lo que está haciéndonos hacer eso formamos el fundamento para ver en donde están Pablo esperezo uno apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios dice a mí me encanta ningún seminario me dio amén la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Jesús a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Cristo Jesús amén la palabra amén ahora observa está dirigiendo a los fieles a los fieles en Cristo Jesús observa dirigiendo directamente a quien no al pecador no a los bebés si no lo quieren adultos un bebé un pecador por cualquier cosa va a agarrar odio no va a querer ver a su hermano no va a querer saludarlo es un pecador porque su mente está cauterizada por el diablo y su mente está llena de vacuna por eso no puede salvar y no han leído lo que dijo su siervo en esta edad su testimonio que dice el hermano que para este profeta que Dios envió no había pecador no había hombre que no la amante ni la mejor persona a todos se los daba igual en él no había odio no había veneno y hubiera cristiano mi hermano que le daba la puerta a la cara al otro hermano amén me encontré en el año 74 me molía con el hermano Jorge cuando de repente veo un hermano fue mi hermano y no se lo conteste no que se fue le dan puerta en la cara que clase de cristiano somos amén no tenemos pánico nosotros mismos vamos a tener paz para el mundo mi hermano amén no le está hablando a los malos bebés no le está hablando a los pecadores amén no le está hablando el impío el impío sabe que no lo debe hacer lo sigue haciendo amén oh Dios me ayude observe directamente le digo el párrafo 57 el mensaje que lo vea en el Cristo observe dirigiendo directamente a quien no al pecador dice aquí esta tarde hay un pecador o hay un bebé que no le está diciendo le está diciendo a los adultos amén a los fieles no a los bebés sino a los que eran adultos y un adulto en Cristo no tiene problema con él no le sigue adelante él sabe que el mismo Dios tiene que cambiarlo y más encima este adulto en Cristo está hablando por ese hermano que alcanza amén y tendrá un respaldo que está orando por su hermano para que lo cambie porque él desea que el mismo Dios que lo cambió a él lo cambiará a esta misma pero el diablo que se hace hablar más el diablo que se hace lo que me la hizo me la paga no lo vino más eso es un pecador amén dirigiéndose a quien dice el siervo no al pecador no a los bebés sino a los que eran adultos Pablo a poco de Jesucristo con la voluntad de Dios miren gracias sea a vosotros y Padre Dios de nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo el cual nos bendito con toda bendición es igual en lugares que se ha descrito o hermano a quien se está diciendo a quien se está diciendo Pablo dice no a un montón de bebés usted sabe él es profesor de la iglesia de la iglesia de los bebés y Pablo de la iglesia debiendo de ser maestro les tengo que dar leche debiendo de ya haber vivido esta cosa tengo que hablar de como que tan recién aquí amén oh Dios lo ayude mi madre ¿cuánto lo creen con todo su corazón? Dios no quiere bebés Dios no quiere pecadores Él quiere pecadores al asistido amén entonces ve oh hermano a quien se está diciendo él no un montón de bebés a gente que estaba sentada en lugares cristianes y habrían sido bendecidos y que significa sentado en lugares cristianes según el mensaje de la opción es que el alma tuya está en posición con Cristo amén aquí esta noche yo no estoy hablando de tu cuerpo estoy hablando de tu alma la Biblia dice en primera perdón en esos tres dice y toda alma que no oiga que profeta será desacraigada Dios le está hablando de almas la vida tuya mi vida para que sea cambiada yo tiene que cambiar mi alma primero amén y para que Él cambie mi alma tiene que entrar Cristo adentro tiene que haber un nuevo nacimiento la gente porque habla la gente porque morgura la gente porque odia la gente porque no perdona es porque ellos no han nacido de nuevo pastores porque caen aluterio gente porque cae fuera la palabra y seguirán cayendo porque ellos nunca han nacido porque cuando Dios entra aquí adentro Él los seca amén y como la simiente de Dios va a caer quien no es pecador el diablo no es el profeta del mensaje la brecha no es el diablo que estaba en ti que iba a hacer eso pues te lo encuentro del diablo porque eso que tú estabais deseando amén oh Dios me ayude déjate la brecha amén Ven, oh hermano, ven a quien se te dije luego, no, donde ven a gente que estaba sentada en lugares cristianos y habían sido bendecidos, y habían, ahora les digo, ustedes saben algo, han sido enseñados, y ustedes son salvos, y yo quiero decirles de qué se trata todo eso, a mí me gusta eso, a ustedes no. Dice, ¿quieren poner sus pies arriba en los cielos por un momento? Amén, ¿salí de esta atmósfera de verdad? Salí de esta atmósfera de esta presión que nos rodea y poner sus pies arriba y andar volando, ¿cuánto les han volado? Amén, gloria a Dios, ¿quieren poner sus pies arriba en los cielos por un momento en vez de estar tan tan menos? Dijo, ahora quiero decirles por qué, quiero darles un empujoncito, un pequeño aviamiento, un pequeño estímulo, me gusta el estímulo, es como que lo fortalece a uno, especialmente cuando no sabe lo que puede decir, que es así, dice el Señor. Amén, ahora les quiero hablar de ustedes, ustedes que están sentados en lugares cristianos, en Cristo Jesús, que han sido bendecidos con todas bendiciones espirituales. Amén, los dones de Dios nos invitamos, sanidad divina, poesía y todo viento, ahora ustedes son gente adulta. Amén, que lo van con ustedes, yo me estoy dirigiendo a ustedes ahora, amén, amén. Observen, según a mí aquí está, espero que esto permanece bien, porque el amén tal vez llegue directamente a todos los huesos, según nos emociones. Amén. 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 Necesitamos magnesio, tomar magnesio, para que nuestros huesos, el magnesio va a las nervas del hueso, y la persona se siente ligada, descansa. Amén. 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 Hoy día, lo que menos la gente come es magnesio, es los alimentos, porque hoy día los alimentos, la mayoría son huesos. Ah, un buen rato con el cuello físico, los pavacitas, los cuellos lentos de, ¿cómo se llama? De hormona. Ah, ahí nos va a encontrar magnesio, hermano. Amén. Quizás va a encontrar magnesio, algo no le gusta, pero ahí está, eso te falta. Amén. Padre de la moneta, ¿cómo fue eso? Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! ¿Quién lo hizo? Yo lo escuché, vine, aún no ha sido, según nos escogió bien. Y esa palabra, según nos escogió, es tiempo pasado. La iglesia, ¿hace cuánto tiempo, Pablo? La semana pasada, o cuando llegaste al cabo del fin? No, no, no. Dice, antes de la fundación del mundo. Amén. Antes que este mundo fuese el mundo, Dios te escogió, mi hermano. Amén. Para que estuvieras sentado aquí esta tarde. Amén. Y yo estuviera predicando aquí esta tarde. No, no es casualidad, mi hermano. Dios lo tiene todo, lo sabe todo. Amén. Amén. ¿Sabía que usted estaría amamurado? Él lo sabe. Amén. A Dios no le va a sorprender nada. Amén. ¿Sabía que usted está callado y quieto como mando? Él lo sabe. Amén. Pero Dios quiere esa carta. Amén. Quiere que esté alegre, que esté contento. O dale gracias a Dios porque me escogió. Porque me escogió. Dale gracias a Dios porque antes yo era, no era nada. Era un pueblo, era un equipo, pero yo no sé ni dónde estaba parado. Pero aquí estoy gracias. No voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Entonces gracias, Señor. Y lo que le falta, yo sé que tú lo vas a agregar. Porque lo estoy creyendo. Amén. Porque para ti no hay nada imposible. Usted tiene que creer que si algo le falta, Dios se lo va a dar. Amén. Amén. No lo darían a la mañana, pero seguirá queriendo, seguirá queriendo. Hasta que Dios se lo dé. Amén. Amén. Porque Dios no falla. Amén. Dios promete algo y Él lo cumple. Amén. Amén. Mi iglesia, el hermano La Croce, está en un barrio que era bravo. Hoy día está más decente. Amén. Amén. Donde amén, si ninguimos, vinimos, teníamos que irnos a pies, no teníamos locomoción, no teníamos bicicleta, no teníamos auto, mi hermano. Y teníamos solamente dos caminos. Hasta. Amén. Y cuando salía con el hermano, y teníamos que caminar 30-40 minutos, 50 minutos a la casa delante de nosotros, mi hermano. decía, mire hermanos, Dios en nosotros, mire esa lupa que está tan agradable Gloria a Dios Amén Gloria a Dios y nunca nadie nos pasó nada porque Dios es un Dios soberano Oh, estamos contentos mi hermano, uno ha visto los campos donde ha estado que ha sido Dios cuidando Dios y ando Dios haciendo lo que tiene que hacer con nosotros que es que nosotros seamos agradecidos si usted no es agradecido por Dios, piense yo hoy día tengo mi auto ando por el lugar donde antes andaba con un niño y digo, mira a quien mira a los pies y ahora ando con el auto gracias Señor Amén antes no tenía que caer mi huerto Amén y yo ahora me dio casa mi hermano me dio agua me dio traje mi hermano me dio aquí estaba predicando mi hermano Jorge aquí en una convención ahí en Perú yo estaba sentado la mañana y dije mi señor me dio mi hermano me dio traje mi hermano Jorge y la tarde me dio casa a la convención pero es que esa tarde nos hemos quedado en los puertos estamos haciendo las maletas para ir a algunos lugares y llegan a los puertos que Jorge escúrate de sangre y en los puertos 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 hasta de su futuro cada vez está un poquito me estaba es que el hermano Jorge ya es el perdón Amén pero lo que tú miras es lo que yo quiero decir lo que tú desees Dios te lo va a dar Amén no sé si se lo puede creer Amén lo que tú desees Dios te lo va a dar yo pensé y Dios me contentó y Dios me contentó y Dios solamente me dio traje me dio camisa que me quedaron y otra cosa más que le le agarraron a los puertos ve lo que es mira aquí el hermano y el hermano me ha regado otro rojo este y yo yo no como por eso es imposible gloria a Dios ven que Dios grande Amén yo estaba viendo el reloj hermano un hermano de parece que de Georgia o de Houston Texas no me acuerdo donde mi hermano me hizo me pongo las flores que quiero que me manden toda la dictadura porque tú tienes allá que no tengo que pagar yo ahora y mi los acosos de los hermanos y le dije yo no lo he visto no lo he visto no lo he visto no lo he visto y llegué aquí me encontré con mi hermano y le dije mira mi hermano construyó regalo ven que es un Dios de maravilla a alterar cosas pequeñas pero Dios te estorbe amén Dios Dios de maravilla yo me siento contento me siento alegre amén Dios 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 no lo va a dejar Dios Dios nunca lo va a desamparar Él dice no te dejaré ni te desampararé Dios no va a cuidarnos amén y Dios real y usted tiene que darle gracias a Dios dice el profeta un mensaje que el diablo quisiera matar como mentira te va a matar pero Dios está cuidándonos el ángel de Dios nos está cuidando amén usted tiene que creer que hay un ángel de Dios hay un ángel de Dios que lo está cuidando usted no lo ve pero hay un ángel de Dios dice el hermano Abraham en otro mensaje y esa madre cuando se desamparará y le veía al niño y un día el profeta con el sol hermano y Dios le da cuenta que ahí está el ángel que Dios está comportando de esa manera en otro mensaje dice tus siervos y ahora el ángel de Dios está menos de dos pasos míos a mi derecha le rogaría que nadie se moviera no por respeto a mí por respeto a nadie amén amén oh que Dios nos ayude amén estamos en un terreno sobrenatural amén estamos en un terreno donde está la palabra que está aquí todo lo que ha sido revelado en este lado cielo y tierra lo está respondiendo y usted y yo a veces somos irreverentes a veces somos irrespetuosos pero Dios pero Dios está aquí donde dos hombres le han comunicado mi nombre él estaría ahí para que lo que tú tenga deseo lo que tú pidas Dios te lo trae amén amén Dios quiero que tú hagas una cosa genuina yo quiero sentirte a ti señor yo quiero que tú seas mi padre yo quiero que tú seas mi madre con palabras y esto y esto pero no lo recuerdo pero quiero que tú hagas una obra tú lo hiciste en verdadero que quiero pero ahora yo veo que mi vida está en ser lucha y con ser no soy lucha ni soy con ser no soy nada pero tú dices que hay que amistiar mira el mundo me ha agarrado voy a la iglesia pero el mundo me tiene tomado entonces no estoy ni en la iglesia ni en el mundo me encuentro como un creyente amén pero tú prometiste y yo sé tú dices que hay que cambiar cambios cambios fortaleces dame la fuerza y lo dices el mensaje y lo dices y luches no se queda así como está miren que los días están más cerca de lo que nosotros pensamos muchos de nosotros pensamos que no íbamos el año 73 muchos después pensamos que lo íbamos en el 77 y ahora estamos en el 2016 pero recuerde que o sea dijo después de dos días os daré día después de dos días al tercer día dijo los reexucitaré han pasado dos días mis padres amén hasta la vida del Señor del Jesucristo hubieron cuatro mil años y de la vida del Señor Jesús hoy día ya pasamos los dos mil años estamos en el tercer día donde Cristo tiene que resucitarlo donde Cristo tiene que aliviar y describar lo que Él colocó desde antes en el mundo él tiene que darlo un verdadero obviamente amén y si mi vida no está fijada Dios la va a aparejar y hay algo que nos ha sido cambiado Dios nos va a cambiar porque no importa cuantos ordenados tenemos hoy día pero Dios prometió cambiar amén entonces ¿estás contento? amén le da la gracia al Señor amén le da la gracia a Dios amén el Señor Dios que le ha dado el Señor amén Dios me hizo cristiano amén no me hizo un relegado ni me hizo un estado ni me hizo una curva ni un curvo mi mujer le digo una cosa ¿ustedes tienen lo que es un curvo? es un hibre amén un hibre no produce nada amén mi padre tenía caballo y fui a verlo y me dijo Jorge ten cuidado un caballo ya era viejo mira de repente muere de repente maté un caballo viejo mi hermano ya poniéndole su montura y todo y usted cuidado ese caballo que va con mania abro abre los dedos a ver el cristiano que está caminando de repente muere abro 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 y de repente llegó una yegua a mi lado mi hermano y me da un beso 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 burga si usted se me ha ido de la elcoma mi hijo amén y me da un beso abro y me da un beso ve que el animal es manso el animal obediente por otro el otro nos daba el otro el otro no había querido por la palabra A. Le faltaba algo más. Le faltaba obedecer a su esposo. No digo usted, digo el caballo. Amén. Dios es Dios real. Dios es un Dios verdadero. Dios, espero que Dios le ayude y le desfuerzo a ustedes y que se mantenga orando el uno por el otro. La Biblia dice, en esto no sabéis que soy mis discípulos, que tuviera amor por los unos por los otros. Amén. No dejen que el diablo lo dé vida. No dejen que el diablo lo corra en su medio. Es un récord. La mejor manera es que se enfrente, diga, hermana, dulce. Tú hablaste de nietos. Dime, si tú hablaste, aunque tú hayas hablado por el de perdón, lo dices, tú hablaste. No lo sigues hablando más con lo demás. Es un récord. Una iglesia se mata cuando los hermanos comienzan a venir a comer y no va a la persona. Es una desgracia, mi hermano. Amén. 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 Amén Y a veces una palabra tan chiquitita, es la de los árboles. Y usted se da cuenta que el profeta dice, en el 90% es el diablo. Es una palabra tan chiquitita. Y usted lo observa, lo mira y se da cuenta, por unas cosas pequeñas, están peleados. ¿Por qué? Porque escucharon la versión de otro. Y el pecador escuchando, le gusta hablar, no de primera persona, sino lo que el otro le apuntó. Y después el otro le deja conmigo. Y la verdad y la iglesia están llenas de comunicación. Gloria, oiga, y llega la condición que el quitaron sin ser, pero uno va a romper el hielo. No hay alegría, no hay morida, no hay gozo. No se siente la recente del mismo santo, porque está corriendo el hielo. El quitaron sin ser, cuando uno observaba, y vía el diablo, y vía a la diablo en la altura. Y ese despues se publicaba con los mayores, y acá y esas hacían presiones. ¡Oh! por eso que usted no debe tener venido a nadie y usted se dirige mi hermano no, no, no ¿comas te mandan a mí? es que no, no ¿sincero? si hermano yo abro esto de ti porque lo vi de tal persona nunca hable lo que otra persona dijo abrimos lo primero no sea consciente ¿me sientes? porque eso manda a la iglesia dice que harán daño a su pastor ¿no es cierto? y cobrerán al Espíritu Santo de la iglesia a veces nosotros mismos somos los propósitos porque vivimos de comentarios vivimos de cosas que están fuera y nos olvidamos que Dios nos hizo ¿quién trae a Dios? oh Dios Dios nos le da bueno, yo voy a decir ahora vamos a ir a la iglesia vamos a ir a la iglesia vamos a ir a la iglesia amén amén el hermano Frank dice un mensaje ahora voy a orar dice y mientras estoy orando dice si un hermano tiene algo que un hermano baña y a mí no salga de estas puertas con ese problema porque aquí venimos para ayudarnos venimos para ser libres queremos que Dios haga su obra maravillosa no queremos torpecerle porque el Espíritu Santo es muy sensible y a veces mi comportamiento lo puede dejar es difícil pero no es posible amén es la de toda la religión que usted llegó amén entonces un grupito de ustedes quizás de 50 60 70 hermanos pero el diablo ya tiene la verdad amén pero ustedes tienen que pararse esta tarde que si el diablo yo soy un cristiano amén y no porque usted no quiera decirlo lo digo porque Dios lo dice amén y si Dios lo dijo eso vale más que mis palabras más que tus palabras vale lo que Dios nos dice porque Dios es eterno amén si tú cuidás de tu siervo que no fuera un asesino tú me vas a cuidar a mí también para no caer en esa vida después de tu palabra Dios es real amén Dios es real no dejes que este mundo negar la infecancia pero que diga al diablo que es poder ojado amén y tenemos que enfrentar a veces en nosotros que el futuro está en nosotros no hay que fuera la batalla la batalla de la gran que acaban que diga donde está creyendo el pueblo amén aquí se vea él dice en la tierra de nadie la mente en la tierra de nadie y el diablo ahí viene y quería la batalla pues si está Dios aquí adentro quiere tirar para que cuidado con él dice en otro mensaje que el maestro dirá algo que tiene que hacer el maestro es el guía amén oh hermano Dios le ayude a usted amén vamos a orar mi hermano mientras cerramos los ojos pienso lo que le he dicho Padre le damos gracias te amamos y te bendecimos estamos contentos Padre porque tú nos enviaste mi profeta y tú le dijiste que el ángel me dijo su profeta que tú eres sincero y a veces nosotros no hemos entendido esta palabra de ser sinceros de uno con el otro y hemos fallado y hemos caído y hemos traído la profeta a tu palabra hemos traído la profeta a la presencia de tu Espíritu Santo a veces está muy frío Señor por los problemas cansados humanos no tenemos puestos para decir amén a tu palabra pero Señor tú no puedes sacarlo Padre a mi hermano a mi hermano que tu presencia sea bajando Padre que tu Espíritu Santo sea ayudando al Señor te ruego Padre tú nunca nos has dejado tú nunca nos has desamparado por eso te damos la gracia te damos la honra te damos la gloria Señor tú colocaste en este pensamiento en mi corazón en Santiago de venir y hablar de aquí a mis hermanos yo aquí he hablado de otra cosa pero Señor tú me viste que lo hiciera de nuevo Señor tú sabes todas las cosas quizás en algún país estamos siendo engañados y Santiago quizás Santiago nos quiere sacarlo que es tu alma porque no pero tú eres un Dios grande tú eres un Dios real y verdadero Señor ayúdame con ser a mi hermano mi hermana que nuestro verdadero padre es el Señor Jesucristo amén que nuestro verdadero mi maestro es el Señor Jesucristo nuestro amo absoluto es el Señor Jesucristo él pagó un precio por ti te damos gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Señor no nos dejes así como estamos sácame mi padre porque tú nunca lo has dejado tú nunca lo has desamparado te doy gracias por haberle permitido a hablar aquí más de esta palabra parte de lo que tú me has dado Señor parte de lo que tú tienes que hacer de este juego padre si el enemigo se ha vencido tú lo puedes sacarlo ahora mismo Señor porque tú eres un Dios real un Dios verdadero nos permita que la discapacidad nos parte de un lado Señor haz tu obra Dios haz tu obra Dios te ruego padre por tu juego padre te ruego por tu hijo por tu simiente que yo pueda reconocer que tú me hiciste cristiano sin pedirlo sin desearlo yo venía pereñado para ser un hijo tuyo Señor te da para la gracia te da para la honra te da para la gloria Señor ayúdate hermanos y permíteme padre que esta tarde en este momento que hermanos sea liberado que hermanos puedan comprender que es infinita sobre gracias 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 padre que encuentro cada edad mayor cierre sus ojos y manténgase llorando voy a cantar un canto que llene su corazón y llegue a la vida esa vida que solamente Dios no puede hacer crucificado por mí fue Jesús de tal manera me apoya sin murmurar fue llevado a la cruz de tal manera me apoya de tal manera me apoya de tal manera me apoya Cristo en la cruz del Calvario murió de tal manera me apoya gloria inocente y cordero de Dios de tal manera me apoya y por salvarme sufrió la cruz de tal manera de tal manera me apoya de tal manera me apoya Cristo en la cruz del Calvario murió de tal manera me apoya gloria fijo el lugar padeció aflicción de tal manera me apoya y consumió mi eterna salvación de tal manera me apoya 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 Tu amor es tan grande, Padre. Dice tu palabra que el amor tuyo cubre multitud de pecados. Y a veces nosotros, Señor, no tenemos la capacidad para perdonar. No tenemos la capacidad para perdonar. Pero tú dices todo, Señor. Tú te pusiste en mi lugar en mi lugar para decirte la adicción. Te pusiste en mi problema, en mi batalla y tú derramaste tus años ahí en el carvario en la cual no hay ningún enemigo, no hay ningún diablo que pueda hacer eso. Tú lo hiciste, Señor. Cuando te hago pelear, tú no hablaste, Señor. Así es. Cuando te tirabas barro no hablaste, Señor. Cuando estabas crucificado o hacías burla, se reías de ti, Señor. Pero tú no te bajaste, tú no te bajaste. Porque tú estabas abriendo camino para mi vida, Padre. Estabas abriendo camino para mi hermano. Señor, derrama el amor divino, Padre. Ese amor tuyo, ese amor que fluye de lo más adentro y ese amor bien por el nacimiento como en el primer fruto del Espíritu Santo de tu Espíritu Santo. Derrama ese amor, Padre. Ese amor en la iglesia, derrama, Padre. Derrama, Señor. que podamos mirarte, Señor, que tú nos amaste, tú nos escogiste. Estamos aquí no porque ven en paz, Señor. Estamos aquí porque tú eres mi hermano. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. De la honra. Bien, bien, bien. Lo que Dios le ha dado a tu hermano. Gracias, Señor. Aleluya. El gran sanador está aquí, hermano. No hay hombre que te pueda sanar o sanar a otro hombre, pero Dios no se va a hacer. Aleluya. Aleluya. No se vaya esta noche en mi madre en mi hogar. Quiero decir esta noche que se vaya libre. Dios nos hizo dignos. Aleluya. 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 Aleluya, hermano. Dile de Dios, mi hermano. El profeta dice, riegue, riegue lo que Dios le ha dado. Riegue lo que una vez con un hombre de Dios con una oración, riegue, sacando las dudas, sacando las piedras y dejando que ese río de agua viva corra por los vientos, corra por los campos sanguíneos y le saque todo lo que le tora, mi hermano. Toda su oración humana, carnada, saque, mi hermano, y que sea una oración que es una verdadera o riegue, padre, te damos la gracia, te damos la honra, una gloria, te damos la alabanza. Adore, adore, hermano. Y gracias a Dios que hasta el día de hoy no sabía donarte, dame su oración para adorarte, dame su oración para dar tu nombre, dame su oración para glorificar tu nombre, porque estoy sentada en lugares de que yo era aquí. Aleluya, amén, 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 gracias, alabado sea tu nombre, amén, ore, ore, hermana, mi hermano, ore, mi hermano. Hay un país que cantamos cuando venga a tu presencia, no seas escaso en adorarme, no seas escaso en alabarme, no seas escaso en adorarme, oh, aleluya, agradecido, padre, más agradecido, oh, tú eres un placer de la historia, oh, mi hermana, mi hermana, que están pasando por pruebas, pasando por problemas, señor, seas tú librado en esta noche, padre, oh, para tener una iglesia libre, una iglesia soberana, una iglesia que seas tú, hermano, en tu vida, que estás gobernando en tu corazón, tú seas el líder, tú seas el absoluto, tú seas el maestro, tú seas el guía, tú seas el pastor, padre, aleluya, porque tú prometiste volvernos al pastor, yo vivo en las almas, el señor, jesucristo, oh, gracias, gracias, que te damos, te damos, te damos, te damos, te bendecimos, aleluya, levanta sus manos, levanta mis manos, diga, señor, aquí vengo, a ti, no tengo nada escondido, y si tuviera los sácaros de mí, levanta mis manos, enseñar la liberación, así como, como Moisés, estaba perdiendo la batalla, cuando sus manos se caían, pero llegaban todos al infante, y levantaban sus manos, y mientras sus manos, pero levantaban, el pueblo de Israel ganó la batalla, ganó los problemas, ganó las dificultades, o fueron libres, hermano, y así, padre, se crucificaron las manos, para que siempre, en una arriba, padre, liberando tu fe, liberando a nosotros, de saber que sin ti, nada solo, levanta las manos, mi hermano, alabre a él, mi hermano, glorifique a él, aleluya, denle gracias a él, mi hermano, denle honra, denle gloria, con él, los presos, él, los cristianos, amén, 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 gracias Señor, gracias Señor, gracias, muchas gracias, amén, las manos, que всего te da, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, Aleluya, gracias, 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 Señor, adorado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre, Aleluya, Amén. Gracias, 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 gracias Aleluya La única manera que yo pueda estar contigo Reconocer Confesar Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios sigue hablando Hablando en nuestro corazón Ya solo tenemos que ser presente en nuestro corazón Amén Gloria a Dios Amén 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 Están todos invitados Amén Amén Gloria al Señor Amén 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 Jesucristo, Dios Señor, porque mientras hay vida hay esperanza bendito Dios Señor Jesucristo en esta hora Padre tu palabra ha salido tu palabra ha sido dada Señor a cada vida, a cada corazón Padre Santo se en uno corresponde Padre oh Dios Señor ahora Padre un día también nos tenga cuenta Señor de esta palabra Señor, oh Dios Señor Padre tan solo Señor que crezca le pido en esta hora que crezca esta palabra en nuestros corazones Padre vamos a despedirnos de este lugar pero nunca de su presencia Señor Jesucristo, creemos Padre que usted es omisiente, omnipresente en todas partes Señor, en esta hora Padre Santo Dios volveremos a nuestro hogar y creyendo que como nos trajo a si mismo nos devolverá Padre, porque creemos Padre que usted es nuestro guardador, nuestro fundador Padre Santo, bendito Dios Señor nos acordamos de aquellos que no pudieron medir Padre Dios Señor usted sabe su lucha y su prueba tan solo que vamos por ellos Señor que usted tenga misericordia Padre Santo bendito Dios Señor también ponemos el servicio del día de mañana Padre Dios Señor creyendo que usted nos devolverá a este lugar el día de mañana Padre para escucharle su palabra ahora Padre Santo vaya con nosotros y con cada uno Señor guardándonos y cuidándonos se lo pedimos en su nombre Señor Jesucristo Amén y Amén Amén y Amén y Amén y Amén y Amén Yo sé que Jesús te ama de verdad que tú eres fiel y nunca fallarás que tú eres el camino, la vida y la verdad mi consuelo en el tiempo de siempre está Mi consuelo en tiempos de tempestad Tú no puedas llenar Que desciendas, que desciendas Hasta mi corazón Y que sea un prisionero De Cristo Oh Señor, llenador De tu amor y de tu paz Que mi vaso este día Tú no puedas llenar Que desciendas, que desciendas Hasta mi corazón Y que sea un prisionero De Cristo Jesucristo es el nombre de ti Dios No hay otro en el cual hay redención Que su vida es mi vida Que hoy tenga moral Que en sus obras pueda yo manifestar Oh Señor, llenador De tu amor y de tu paz Que mi vaso este día Tú no puedas llenar Que desciendas, que desciendas Hasta mi corazón Y que sea un prisionero De Cristo Oh Señor, llenador Oh Señor, llenador De tu amor y de tu paz Que mi vaso este día Tú no puedas llenar Que desciendas Que desciendas, que desciendas Hasta mi corazón Y que sea un prisionero De Cristo De tu amor 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 Gracias.